¡Propasa! 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 ¡Conmigo Carlitos Jiménez! ¡En el corazón de todos los peruanos! ¡Que siga la jarana! ¡Que siga! No hay cariño en esta casa, es por eso ya me voy ¡Vámonos! ¡Vámonos! En busca de otro cariño con quien pueda permanecer Tú no tienes sentimiento menos alma y corazón ¡Mala mujer! Tú no sabes lo que es querer, menos sabrás lo que es amar Corazón, ¿por qué palpitas? Ya no sufras por un amor Con tu corazón Ya vendrá otro cariño con quien puedas permanecer Ten paciencia Corazón, ¿por qué palpitas? No sufras por un amor Ya vendrá otro cariño con quien puedas permanecer ¡Vamos ya! Con esta canción Nos vamos A Cásuma Cachipampa Y a Után Y para mi gran amigo Cortunato Cervantes ¡Salud, salud! No hay cariño en esta casa, es por eso yo me voy En busca de otro cariño con quien pueda permanecer Tú no tienes sentimiento menos alma y corazón Tú no sabes lo que es querer, menos sabrás lo que es amar Al fin todo se acabará Cuando me vaya de aquí Llorando solita te quedarás, amargamente te llorarás Al fin todo se acabará, cuando me vaya de aquí Llorando solita te quedarás, amargamente te llorarás Chiquitá Chiquitá ¿Sí o no? Sí o no Hoy en Santiago y en Iguamán El popular es Yacho Y nos vamos a Guarán Para la gente de Guacho Barranca Perfigerando Bernabé ¿Y dónde están las mujeres? ¡Aquí! 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 ¡Aquí estamos! ¡Aquí! 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 ¡Baila! 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 En esta bonita jarana, una cosa estoy mirando Las mujeres están ganando y los hombres están perdiendo ¡Como! ¡Como! En esta bonita jarana, una cosa estoy mirando Las mujeres ya están mosqueadas, y los hombres ya van peleando ¡Ajá! Y cuando las mujeres tocan, toman ¡Así es! Y hablando de cerveza, ¿dónde están los cerveceros? Salud, 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 salud ¡Légamos a Tambo! ¡Gracias!